Eso está totalmente un balanceado, no me jodas Voy a buscarle para meterle unas hostias Joder, no ha salido el pavo ni de base, tú Con el 2 sale, ¿verdad? Bueno, ahora volvemos ¿Qué llevas? Blink Eh, ¿perdona? ¿Qué es esto? ¿Que se ha equivocado y quería pillarse esto? No entiendo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando hoy? No, no, no es el mismo pavo ¿Qué está pasando? Me cago en los muertos Bueno, vale, vale, por lo menos no es una guía Digo, no creo que juegue tan agresivo, ¿no? ¡Pum! No sube al 5, ¿no? Vale Digo, yo he perdido toda la puta wave Pero vamos Bueno, él supo que también, ¿no? Estoy pegando todos los minions de atrás, ¿eh? Vale, pues vamos a quedar rápida Vamos a pillar esto ya Llegamos 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 Sí, for sure Vale, bien Vale Vamos a hacernos ya el red Que yo ya os habéis fundido el TTS No me lo puedo creer Pues voy a tener que reiniciar Cosa que no voy a hacer, evidentemente Bueno Pues no voy a escuchar los TTS, tío Una putada Lo voy a quitar Porque si no lo escucho No tiene gracia Eh, el pavaca de tía es uno, ¿no? Vale A ver, lo voy a quitar Ya está, perdón Corta ahí Salí tú también Este, que intento, tío Eh, voy a hacerme una silla del tirón Porque no creo que se vaya a hacer Bueno, bueno Digo, no pensáis Que se fuera a hacer defensa Con esta build de mierda Yo no sé si se ha equivocado A ver, esto da un montón Ataque speed igualmente, ¿no? Yo qué sé, guillo Pero es que no es ward, tío No va a ser No va a ser ward en la vida eso Pero bueno No sé si tiene algún Algún uso específico Como a Kwan No sé si hace que con el 2 Vayan más rápido Tío, los Los bichos No tengo ni idea, tío Si él lo sabe Que me lo comunique Al teléfono Vamos a hacernos el blue No lo vamos a pillar Oye, ¿estos no son 4? Vamos a hacer esto tranquilitos Vamos a hackear ya Vamos a pillar el Ashi Vamos a hacer Vale, gracias, tío Vamos a hacer el cofre de aquí de la izquierda Sacamos 700 No está mal Vamos a darle presión ahora Tengo mucho más daño que él Vamos a jugar el 2-6 Porque como son impredecibles No sé lo que van a hacer Ni nada Vale Pensaba si iba a ir a ultearme O algo, pero Es que como son Son impredecibles, tío Algunos Es imposible saber Lo que van a hacer Pero bueno Nos llevamos la kill ahí Y nos vamos a tirar la torre De momento A ver si me he linkeado o algo Vale No hacemos nada, tío Bueno Ahora sí Ahora sí Vamos a tirar la torre Vamos a pushar la siguiente wave Y Vamos a robar el blue Vale Y vamos a vaquear Vamos a pillar el berserk Y nos vamos a hacer el No, de hecho Vamos a pillar el dummy ya Vamos a pillar el dummy ya Y nos vamos a hacer el fight rápido Que supongo que me da de sobra Con el rey y demás Ay Me choqué Hola ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¡Hostias! Vaya guantazos, cabrón Vamos a linkear aquí rápido Y a la wave No sé qué pretende este tío ¿Qué hace? Vale Bien El que me da más ataque rápido Me baja a goodlong Baja a goodlong Ah, vale Me da cosillas Vale, vale Vale Entonces si me lo subo Vamos a tirarle esto de free ¿Cuál es justo hoy? ¿Quién sabe? Es una sorpresa Bueno, a ver Supongo que Las últimas dos partidas Se podrían juntar ¿No? Saludito Sí, subo aquí de vuelta Ah, sí Bájate Dos tonitos Yo, Jordi Frutería Mucha gracias por los 23, brother Es demasiado bueno A ver Sí que es cierto Que hago parecer Los peor de los que son Pero no es Me refiero Hay gente que Que pues será bronce Y tal Y pues habrá tocado aquí ¿Sabes? Es lo que hay Vale ¿Sabes? 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 ¿Sabes?